Hola, soy Manuel García, artista chileno, y a través de estas palabras quiero decir que todos aquellos que construyen un país desde su libertad, desde su verdad y su valentía son aquellos a quienes se les agradece su luz y de quien se respetan sus ideas y su pensamiento. Por eso, aquellos que luchan y determinan su orientación sexual, su identidad de género y que finalmente la defiendan, nos ayudan también a nosotros a construir el país que soñamos, por nuestros hijos, por nuestros padres, por las nuevas generaciones también de un Chile que pensamos ojalá sea un nido cada vez más, que nos contenga y que sea un espacio verdaderamente de amor a través del tiempo. Así que a través de estas palabras muy sinceras les dejo mi admiración, mi cariño y mi compromiso siempre. Gracias. Gracias.